Santo Rosario Bíblico Meditado según San Mateo Misterios de dolor Sellamiento con la preciosísima sangre de Jesús Señor Jesús, en tu nombre y con el poder de tu sangre preciosísima sellamos toda persona hechos o acontecimientos a través de los cuales el enemigo infernal nos quiere hacer daño Con el poder de la sangre de Jesús sellamos toda potestad destructora satánica en el aire la tierra, el agua, el fuego debajo de la tierra en las fuerzas desencadenadas de la naturaleza en el mundo en el cual nos movemos y en los abismos con el poder de la sangre de Jesús rompemos toda interferencia y acción del maligno te pedimos Jesús que envíes a nuestros hogares y lugares de trabajo a la Santísima Virgen María acompañada de San José, su esposo de los santos de los santos arcángeles de los santos arcángeles Miguel, Gabriel, Rafael y toda la corte de santos ángeles con el poder de la sangre de Jesús sellamos nuestra casa todos los que la habitan y todas sus pertenencias con el poder de la sangre de Jesús sellamos tierra puertas ventanas objetos paredes pisos y aires que respiramos y en fe colocamos un círculo de su sangre alrededor de toda nuestra familia y de los lugares y personas con que nos relacionamos los vehículos y medios de comunicación que utilizaremos como las vías y carreteras y todos nuestros trabajos y actividades para gloria de Dios con tu sangre preciosa Jesús sellamos los actos las mentes y los corazones de todos los habitantes y dirigentes de nuestra nación para que tu paz y tu corazón al fin reinen en ella te agradecemos Señor Jesús por tu sangre y por tu vida ya que gracias a ellas hemos sido salvados y somos preservados de todo lo malo amén oración a la reina de los santos ángeles salve reina del cielo y excelsa Señora de los ángeles tú recibiste de Dios el poder y la misión de pisar la cabeza de Satanás por eso te pedimos humildemente que nos empíes el auxilio de tus legiones celestiales para que bajo tus órdenes y por tu poder persigan a los espíritus infernales luchen contra ellos y nos defiendan contra sus ataques y astucias arrojándolos nuevamente al abismo quienes como Dios santos ángeles y arcángeles defendernos y protegernos bondadosa y dulce madre tú eres nuestro amor siempre nuestra esperanza madre de Dios envíanos a los santos ángeles para que nos defiendan y mantengan al enemigo malo alejado de nosotros amén soy madre de la adoración y de la reparación hijo soy madre de la adoración y de la reparación y te he reunido para alentarte y animarte a proseguir el camino que Dios tiene trazado en tu vida deja que te muestre el sendero luminoso que te lleva al encuentro con Jesús Él te espera en su santo tabernáculo allí me encontrarás amando y reparando su sagrado corazón adoraba a Jesús en mi vientre virginal mis latidos los ofrecía como actos de amor para el hijo de Dios que fue sembrado en el jardín de mi seno virginal adoraba a Jesús en su infancia le veía crecer guardaba en mi corazón sus palabras me sorprendía su gran sabiduría adoraba a Jesús en su flagelación y crucifixión me unía a su sufrimiento reparaba por todos los pecados por todas las blasfemias que lanzaban en su contra adoraba a Jesús en el monte Calvario allí suplicaba misericordia por un pueblo pecador adoraba a Jesús en su gran milagro milagro de amor la sagrada Eucaristía allí encontrarás su cuerpo su sangre su alma y su divinidad y tú adora al rey del más alto linaje que se encuentra en todos los sagrarios de la tierra ve y embellecelo con luces con flores póstrate ante su presencia eucarística adórale con reverencia como madre de la adoración y de la reparación te pido consolar el corazón de Jesús él todo lo ha dado y lo ha hecho por ti te ha llegado la hora de corresponderle con amor y generosidad sé penitente austero deja que mis palabras hagan eco en tu corazón no esperabas este encuentro pero yo como madre te tenía mis brazos abiertos para estrecharte en mi corazón inmaculado porque te amo te amo mucho por la señal de la santa cruz de nuestros enemigos líbranos señor dios nuestro en el nombre del padre y del hijo y del espíritu santo amén ven espíritu santo y por la intercesión del inmaculado corazón de maría llena nuestros corazones con el fuego de tu divino amor ven espíritu santo y por la intercesión del inmaculado corazón de maría llena nuestros corazones con el fuego de tu divino amor ven espíritu santo y por la intercesión del inmaculado corazón de maría llena nuestros corazones con el fuego de tu divino amor jesús mi señor y redentor yo me arrepiento de todos los pecados que he cometido hasta hoy y me pesa de todo corazón porque con ellos ofendí a un dios tan bueno propongo firmemente no volver a pecar y confío en que por tu infinita misericordia me has de conceder el perdón de mis culpas y me has de llevar a la vida eterna amén señor mío jesucristo dios y hombre verdadero creador padre y redentor mío por ser vos quien sois y porque os amo sobre todas las cosas me pesa de todo corazón haberos ofendido propongo firmemente nunca más pecar apartarme de todas las ocasiones de ofenderos confesarme y cumplir la penitencia que me fuera impuesta ofrezco señor mi vida obras y trabajos en satisfacción de todos mis pecados y así como los suplico así confío en vuestra bondad y misericordia infinita que los perdonéis por los méritos de vuestra preciosísima sangre pasión y muerte y me daréis gracia para enmendarme y perseverar en vuestro santo amor y servicio hasta el fin de mi vida amén cree en dios padre todopoderoso creador del cielo y de la tierra cree en jesucristo su único hijo nuestro señor que fue concebido por obra y gracia del espíritu santo nació de santa maría virgen padeció bajo el poder de pon su pilato fue crucificado muerto y sepultado descendió a los infiernos al tercer día resucitó de entre los muertos subió a los cielos y está sentado a la derecha de dios padre todopoderoso desde allí he de venir a juzgar a vivos y muertos creo en el espíritu santo la santa iglesia católica la comunión de los santos el perdón de los pecados la resurrección de la carne y la vida eterna amén primer misterio de dolor la oración en el huerto corazón doloroso de jesús que te adentraste en el huerto de getsemaní a orar allí sudaste sangre al pensar en los padecimientos de tu pasión y muerte te pido por los sacerdotes que reanudan tu calvario con su vida licenciosa maría inmaculada intercede por los sacerdotes que sufren concédeles la gracia de la aceptación del dolor como instrumento de purificación y liberación del alma como medio divino que acerca más el corazón a dios padre nuestro que estás en el cielo santificado sea tu nombre venga a nosotros tu reino hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo danos hoy nuestro pan de cada día perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden no nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal entonces jesús les dijo esta misma noche ustedes se van a escandalizar a causa de mí porque dice la escritura heriré al pastor y se dispersarán las ovejas del rebaño pero después que yo resucite iré antes que ustedes a galilea dios te salve maría llena eres de gracia llena eres de gracia el señor es contigo bendita tú eres de gracia bendito es el fruto de tu vientre jesús santa maría madre de dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén pedro tomó la palabra le dijo aunque todos se escandalicen por tu causa yo no me escandalizaré jamás jesús le respondió te aseguro que esta misma noche antes que cante el gallo me habrás negado tres veces dios te salve maría llena eres de gracia el señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre jesús santa maría madre de dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén pedro le dijo aunque tenga que morir contigo jamás te negaré y todos los discípulos dijeron lo mismo dios te salve maría llena eres de gracia el señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto y bendito es el fruto de tu vientre jesús santa maría madre de dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén cuando jesús llegó con sus discípulos a una propiedad a una propiedad llamada getsemaní les dijo quédense aquí mientras yo voy allí a orar dios te salve maría llena eres de gracia el señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre jesús santa maría madre de dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén y llevando con él a pedro y a los dos hijos de cebedeo comenzó a entristecerse y angustiarse entonces les dijo mi alma siente una tristeza de muerte quédense aquí velando conmigo dios te salve maría llena eres de gracia el señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre jesús santa maría madre de dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén y adelantándose un poco cayó con el rostro en tierra orando así padre mío si es posible que pase lejos de mí este cáliz pero no se haga mi voluntad sino la tuya dios te salve maría llena eres de gracia el señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre jesús santa maría madre de dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén después volvió junto a sus discípulos y los encontró durmiendo jesús dijo a pedro es posible que no hayan podido quedarse despiertos conmigo ni siquiera una hora estén prevenidos y oren para no caer en tentación porque el espíritu está dispuesto pero la carne es débil dios te salve maría llena eres de gracia el señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre jesús santa maría madre de dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén se alejó por segunda vez y suplicó padre mío si no puede pasar este cáliz sin que yo lo beba que se haga tu voluntad dios te salve maría llena eres de gracia el señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre jesús santa maría madre de dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén al regresar lo se encontró otra vez durmiendo porque sus ojos se cerraban de sueño nuevamente se alejó de ellos y oró por tercera vez repitiendo las mismas palabras dios te salve maría llena eres de gracia el señor es contigo el señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre jesús santa maría madre de dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén luego volvió junto a sus discípulos y les dijo ahora pueden dormir y descansar ha llegado la hora en que el hijo del hombre va a ser entregado en manos de los pecadores levántense levántense ya se acerca el que me va a entregar dios te salve maría llena eres de gracia el señor es contigo el señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre jesús santa maría madre de dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén gloria al padre y al hijo y al espíritu santo como era en el principio ahora y siempre por los siglos de los siglos amén oh mi buen jesús perdona nuestros pecados líbranos del fuego del infierno lleva al cielo a todas las almas especialmente las más necesitadas de tu infinita misericordia dios mío yo creo adoro espero y te amo y te pido perdón por los que no creen no adoran no esperan y no te aman santísima trinidad padre hijo y espíritu santo yo te adoro profundamente y te ofrezco el preciosísimo cuerpo sangre alma y divinidad de jesucristo presente en todos los sagrarios de la tierra en reparación por los ultrajes sacrilegios e indiferencias con que él mismo es ofendido y por los infinitos méritos de su santísimo corazón y del inmaculado corazón de maría te pido por la conversión de los pobres pecadores segundo misterio de dolor la flagelación de jesús atado a la columna agobiado jesús mío que sufriste hasta el extremo por el deseo de la salvación de las almas y fuiste cruelmente azotado por los soldados romanos te pido por los sacerdotes que son flagelados física o moralmente sacerdotes que son encarcelados sacerdotes a los que se les impide celebrar el santo sacrificio de la misa o recibir la sagrada comunión sacerdotes que sufren exilio o persecución religiosa maría inmaculada intercede por los sacerdotes que flagelan el cuerpo de jesús para que vuelvan al aprisco de su divino corazón con su arrepentimiento y conversión verdadera padre nuestro que estás en el cielo santificado sea tu nombre venga a nosotros tu reino hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo danos hoy nuestro pan de cada día perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden no nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal jesús jesús estaba hablando todavía cuando llegó judas uno de los doce acompañado de una multitud con espadas y palos enviada por los sumos sacerdotes y los ancianos del pueblo el traidor les había dado la señal es aquel a quien voy a besar deténganlo dios te salve maría llena eres de gracia el señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre jesús santa maría madre de dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén inmediatamente se acercó a jesús diciéndole salud maestro y lo besó jesús le dijo amigo cumple tu cometido entonces se abalanzaron sobre él y lo detuvieron dios te salve maría llena eres de gracia el señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre jesús santa maría madre de dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén uno de los que estaban con jesús sacó su espada e hirió al servidor del sumo sacerdote cortándole la oreja jesús le dijo guarda tu espada porque el que a hierro y el que a hierro muere o piensas que no puedo recurrir a mi padre él pondría inmediatamente a mi disposición más de doce legiones de ángeles pero entonces como se cumplirían las escrituras según las cuales debe suceder así dios te salve maría llena eres de gracia el señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre jesús santa maría madre de dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén y en ese momento dijo jesús a la multitud soy acaso un ladrón para que salgan a arrestarme con espadas y palos todos los días me sentaba a enseñar en el templo y ustedes no me detuvieron dios te salve maría llena eres de gracia el señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre jesús santa maría madre de dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén todo esto sucedió para que se cumpliera lo que escribieron los profetas entonces todos los discípulos lo abandonaron y huyeron los que habían arrestado a jesús lo condujeron a la casa del sumo sacerdote caifás donde se habían reunido los escribas y los ancianos dios te salve maría llena eres de gracia el señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre jesús santa maría madre de dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén pedro lo seguía de lejos hasta el palacio del sumo sacerdote entró y se sentó con los servidores para ver cómo terminaba todo los sumos sacerdotes y todo el sanedrín buscaban un falso testimonio contra jesús para poder condenarlo a muerte pero no lo encontraron a pesar de haberse presentado numerosos testigos falsos finalmente se presentaron dos que declararon este hombre dijo yo puedo destruir el templo de dios y reconstruirlo en tres días dios te salve maría llena eres de gracia el señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre jesús santa maría madre de dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén el sumo sacerdote poniéndose de pie dijo a jesús no respondes nada que es lo que estos declaran contra ti pero jesús callaba el sumo sacerdote insistió te conjuro por el dios vivo a que me digas si tú eres el mesías el hijo de dios jesús le respondió tú lo has dicho además les aseguro que de ahora en adelante verán al hijo del hombre sentarse a la derecha del todopoderoso y venir sobre las nubes del cielo dios te salve maría llena eres de gracia el señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre jesús santa maría madre de dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén entonces el sumo sacerdote rasgó sus vestiduras diciendo hablas femado que necesidad tenemos ya de testigos ustedes acaban de oír la blasfemia que les parece ellos respondieron merece la muerte luego lo escupieron en la cara y lo abofetearon otros lo golpeaban diciéndole tú que eres el mesías profetiza dinos quien te golpeó dios te salve maría llena eres de gracia el señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres entre todas y bendito es el fruto de tu vientre jesús santa maría madre de dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén mientras mientras tanto pedro estaba sentado afuera en el patio una sirvienta se acercó y le dijo tú también estabas con jesús el galileo pero él lo negó delante de todos diciendo no sé lo que quieres decir al retirarse hacia la puerta lo vio otra sirvienta y dijo a los que estaban allí este es uno de los que acompañaban a jesús el nazareno nuevamente pedro negó con juramento yo no conozco a ese hombre dios te salve maría llena eres de gracia el señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre jesús santa maría madre de dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén un poco más adelante los que estaban allí se acercaron a pedro y le dijeron seguro que tú también eres uno de ellos hasta tu acento te traiciona entonces pedro se puso a maldecir y a jurar que no conocía ese hombre enseguida cantó el gallo y pedro recordó las palabras que jesús había dicho antes que cante el gallo me negarás tres veces y saliendo lloró amargamente dios te salve maría llena eres de gracia el señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre jesús santa maría madre de dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén gloria al padre y al hijo y al espíritu santo como era en el principio ahora y siempre por los siglos de los siglos amén oh mi buen jesús perdona nuestros pecados líbranos del fuego del infierno lleva al cielo a todas las almas especialmente las más necesitadas de tu infinita misericordia dios mío yo creo adoro espero y te amo y te pido perdón por los que no creen no adoran no esperan y no te aman santísima trinidad padre hijo y espíritu santo yo te adoro profundamente y te ofrezco el preciosísimo cuerpo sangre alma y divinidad de jesucristo presente en todos los agrarios de la tierra en reparación por los ultrajes sacrilegios e indiferencias con que él mismo es ofendido y por los infinitos méritos de su santísimo corazón y del inmaculado corazón de maría te pido por la conversión de los pobres pecadores tercer misterio de dolor la coronación de espinas angustiado jesús mío que fuiste coronado de espinas corona que traspasó cruelmente tu adorable cabeza corona que te produjo terribles dolores pero a la vez ansias de padecer más por las almas te pido por los sacerdotes fuertemente atacados por la tentación purifica sus pensamientos y dales la libertad de espíritu tan necesaria para el ejercicio de su apostolado sacerdotal maría inmaculada intercede por los sacerdotes y obispos que a costa de sufrimiento defienden la auténtica doctrina doctrina fundamentada en las sagradas escrituras y el magisterio de la iglesia padre nuestro que estás en el cielo santificados santificado sea tu nombre venga a nosotros tu reino hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo danos hoy nuestro pan de cada día perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden no nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal cuando amaneció todos los sumos sacerdotes y ancianos del pueblo deliberaron sobre la manera de hacer ejecutar a Jesús después de haberlo atado lo llevaron ante Pilato el gobernador y se lo entregaron Dios Dios te salve María llena eres de gracia el Señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén Judas el que lo entregó viendo que Jesús había sido condenado lleno de remordimiento devolvió las treinta monedas de plata a los sumos sacerdotes y a los ancianos diciendo he pecado entregando sangre inocente ellos respondieron que nos importa es asunto tuyo entonces él arrojando las monedas en el templo salió y se ahorcó Dios te salve María llena eres de gracia el Señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén los sumos sacerdotes juntando el dinero dijeron no está permitido ponerlo en el tesoro porque es precio de sangre después de deliberar compraron con él un campo llamado del alfarero para sepultar a los extranjeros por esta razón se le llama hasta el día de hoy campo de sangre Dios te salve María llena eres de gracia el Señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén así se cumplió el anunciado por el profeta Jeremías y ellos recogieron las treinta monedas de plata cantidad en que fue tasado aquel a quien pusieron precio los israelitas con el dinero se compró el campo del alfarero como el Señor me lo había ordenado Dios te salve María llena eres de gracia el Señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén Jesús compareció ante el gobernador y este le preguntó tú eres el rey de los judíos él respondió tú lo dices al ser acusado por los sumos sacerdotes y los ancianos no respondió nada Pilato le dijo no oyes todo lo que declaran contra ti Jesús no respondió a ninguna de sus preguntas y esto dejó muy admirado al gobernador Dios te salve María llena eres de gracia el Señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén en cada fiesta el gobernador acostumbraba a poner en libertad a un preso a elección del pueblo había entonces uno famoso llamado Barrabás Pilato preguntó al pueblo que estaba reunido a quien quieren que pongan en libertad a Barrabás o a Jesús llamado el Mesías él sabía bien que lo habían entregado por envidia Dios te salve María llena eres de gracia el Señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén mientras estaba sentado en el tribunal su mujer le mandó decir no te mezcles en el asunto de ese justo porque hoy por su causa tuve un sueño que me hizo sufrir mucho mientras tanto los sumos sacerdotes y los ancianos convencieron a la multitud que pidiera la libertad de Barrabás y la muerte de Jesús tomando de nuevo la palabra el gobernador les preguntó a cuál de los dos quieren que pongan libertad y ellos respondieron a Barrabás Dios te salve María llena eres de gracia el Señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén Pilato continuó y que haré con Jesús llamado el Mesías todos respondieron que sea crucificado él insistió que mal ha hecho pero ellos gritaban cada vez más fuerte que sea crucificado al ver que no se llegaba nada sino que aumentaba el tumulto Pilato hizo traer agua y se lavó las manos delante de la multitud diciendo yo soy inocente de esta sangre es asunto de ustedes y todo el pueblo respondió que su sangre caiga sobre nosotros y sobre nuestros hijos Dios te salve María llena eres de gracia el Señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén entonces Pilato puso en libertad a Barrabás y a Jesús después de haberlo hecho azotar lo entregó para que fuera crucificado los soldados del gobernador llevaron a Jesús al pretorio y reunieron a toda la guardia alrededor de él entonces lo desvistieron y le pusieron un manto rojo Dios te salve María llena eres de gracia el Señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén luego tejieron una corona de espinas y la colocaron sobre su cabeza pusieron una caña en su mano derecha y doblando la rodilla delante de él se burlaban diciendo salud rey de los judíos y escupiéndolo le quitaron la caña y con ella le golpeaban la cabeza Dios te salve María llena eres de gracia el Señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo como era en el principio ahora y siempre por los siglos de los siglos amén oh mi buen Jesús perdona nuestros pecados líbranos líbranos del fuego del infierno lleva al cielo a todas las almas especialmente las más necesitadas de tu infinita misericordia Dios mío yo creo adoro espero y te amo y te pido perdón por los que no creen no adoran no esperan y no te aman Santísima Trinidad Padre Hijo y Espíritu Santo yo te adoro profundamente y te ofrezco el preciosísimo cuerpo sangre alma y divinidad de Jesucristo presente en todos los sagrarios de la tierra en reparación por los ultrajes sacrilegios e indiferencias con que el mismo es ofendido y por los infinitos méritos de su santísimo corazón y del inmaculado corazón de María te pido por la conversión de los pobres pecadores cuarto misterio de dolor Jesús con la cruz a cuestas camino del calvario fatigado Jesús mío que llevas a cuestas el tosco y pesado madero de la cruz hasta el monte Gólgota te pido por los sacerdotes que cargan sobre sus hombros cruces pesadas cruces que laceran sus corazones produciéndoles grandes sufrimientos te pido por los sacerdotes que no aceptan las cruces de cada día sacerdotes que de distintas maneras han caído y tienen dificultades para levantarse María Inmaculada intercede por los obispos acompáñalos por la vía de la amargura porque cargan sobre sus espaldas las cruces más pesadas la cruz de la persecución e incomprensión la cruz de la terrible crisis de nuestra iglesia Padre nuestro que estás en el cielo santificado sea tu nombre venga a nosotros tu reino hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo danos hoy nuestro pan de cada día perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden no nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal después de haberse burlado de él le quitaron el manto le pusieron de nuevo sus vestiduras y lo llevaron a crucificar Dios te salve María llena eres de gracia el Señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María madre de Dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte Amén al salir se encontraron con un hombre de sirene llamado Simón y lo obligaron a llevar la cruz Dios te salve María llena eres de gracia el Señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte Amén cuando llegaron al lugar llamado Golgota que significa lugar del cráneo le dieron de beber vino con hiel él lo probó pero no quiso tomarlo Dios te salve María llena eres de gracia el Señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte Amén por la cruz fueron expulsadas las tinieblas y de vuelta la luz junto con el crucificado nos elevamos hacia lo alto para dejando abajo la tierra y el pecado gozar de los bienes celestiales tal y tan grande es la posesión de la cruz Dios te salve María llena eres de gracia el Señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte Amén quien posee la cruz posee un tesoro y al decir un tesoro quiero significar con esta expresión aquel que es de nombre y de hecho el más excelente de todos los bienes en el cual por el cual y para el cual culmina nuestra salvación y se nos restituye a nuestro estado de justicia original Dios te salve María llena eres de gracia el Señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte Amén porque sin la cruz Cristo no hubiera sido crucificado sin la cruz aquel que es la vida no hubiera sido clavado en el leño si no hubiese sido clavado las fuentes de la inmortalidad no hubiesen manado de su costado la sangre y el agua que purifican al mundo no hubiese sido rasgado el documento en que constaba la deuda contraída por nuestros pecados no hubiéramos sido declarados libres no disfrutaríamos del árbol de la vida el paraíso continuaría cerrado sin la cruz no hubiera sido derrotada la muerte ni despojado el lugar de los muertos Dios te salve María llena eres de gracia el Señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén por eso la cruz es cosa grande y preciosa grande porque ella es el origen de innumerables bienes tanto más numerosos cuanto que los milagros y sufrimientos de Cristo juegan un papel decisivo en su obra de salvación preciosa porque la cruz significa a la vez el sufrimiento y el trofeo del mismo Dios el sufrimiento porque en ella sufrió una muerte voluntaria el trofeo porque en ella quedó herida de muerte el demonio y con él fue vencida la muerte en la cruz fueron demolidas las puertas de la región de los muertos y la cruz se convirtió en salvación universal para todo el mundo Dios te salve María llena eres de gracia el Señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén la cruz es llamada también gloria y exaltación de Cristo ella es el cáliz rebosante de que nos habla el salmo y la culminación de todos los tormentos que padeció Cristo por nosotros el mismo Cristo nos enseña que la cruz es su gloria cuando dice ya ha entrado el hijo del hombre en su gloria y Dios ha recibido su glorificación por él y Dios a su vez lo revestirá de su misma gloria Dios te salve María llena eres de gracia el Señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén y también gloríficame tú Padre con la gloria que tenía junto a ti antes que el mundo existiese y así mismo dice Padre glorifica tu nombre y de improviso se dejaron oír del cielo estas palabras lo he glorificado y lo glorificaré de nuevo palabras que se referían a la gloria que había de conseguir en la cruz Dios te salve María llena eres de gracia el Señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén también nos enseña Cristo que la cruz es su exaltación cuando dice yo cuando sea levantado en alto atraeré a mí a todos los hombres está claro pues que la cruz es la gloria y exaltación de Cristo Dios te salve María llena eres de gracia el Señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios ruega por nosotros pecadores ahora ahora y en la hora de nuestra muerte amén gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo como era en el principio ahora y siempre por los siglos de los siglos amén oh mi buen Jesús perdona nuestros pecados líbranos del fuego del infierno lleva al cielo a todas las almas especialmente las más necesitadas de tu infinita misericordia Dios mío yo creo adoro espero y te amo y te pido perdón por los que no creen no adoran no esperan y no te aman Santísima Trinidad Padre Hijo y Espíritu Santo yo te adoro profundamente y te ofrezco el preciosísimo cuerpo sangre alma y divinidad de Jesucristo presente en todos los sagrarios de la tierra en reparación por los ultrajes sacrilegios e indiferencias con que Él mismo es ofendido y por los infinitos méritos de su santísimo corazón y del inmaculado corazón de María te pido por la conversión de los pobres pecadores quinto misterio de dolor la crucifixión y muerte de Jesús misericordioso Jesús mío que aceptaste llevar al culme en tu inmolación de muerte en la cruz te pido por los sacerdotes que se encuentran muertos en vida por el pecado bañalos bañalos con tus últimas gotas de sangre y regenéralos a una vida de gracia te pido por los sacerdotes agonizantes y por los que van a morir hoy concédeles contrisión de corazón y arrepentimiento verdadero de sus culpas María Inmaculada intercede para que los sacerdotes te acojan en su corazón como lo hizo el amado discípulo Juan que te recibió en su casa Padre nuestro que estás en el cielo santificado sea tu nombre venga a nosotros tu reino hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo danos hoy nuestro pan de cada día perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden no nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal después de crucificarlo los soldados sortearon sus vestiduras y se las repartieron y sentándose allí se quedaron para custodiarlo Dios te salve María llena eres de gracia el Señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte Amén colocaron sobre su cabeza una inscripción con el motivo de su condena este es Jesús el Rey de los judíos Dios te salve María llena eres de gracia el Señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte Amén al mismo tiempo fueron crucificados con él dos ladrones uno a su derecha y el otro a su izquierda Dios te salve María llena eres de gracia el Señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte Amén los que pasaban lo insultaban y moviendo la cabeza decían tú que destruyes el templo y en tres días lo vuelves a edificar sálvate a ti mismo si eres hijo de Dios y baja de la cruz Dios te salve María llena eres de gracia el Señor es contigo bendita bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte Amén de la misma manera los sumos sacerdotes junto con los escribas y los ancianos se burlaban diciendo ha salvado a otros y no puede salvarse a sí mismo el rey de Israel que baje ahora de la cruz y creeremos en él ha confiado en Dios que lo libre ahora si lo ama ya que él dijo yo soy hijo de Dios también lo insultaban los ladrones crucificados con él Dios te salve María llena eres de gracia el Señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte Amén desde el mediodía hasta las tres de la tarde las tinieblas cubrieron toda la región hacia las tres de la tarde Jesús exclamó en alta voz Eli Eli Lemasa Bactaní que significa Dios mío Dios mío porque me has abandonado Dios te salve María llena eres de gracia el Señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Algunos de los que se encontraban allí al oírlo dijeron está llamando Elías Dios te salve María llena eres de gracia el Señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Enseguida uno de ellos corrió a tomar una esponja la empapó en vinagre y poniéndola en la punta de una caña le dio de beber Dios te salve María llena eres de gracia el Señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte Amén pero los otros le decían espera veamos si Elías viene a salvarlo Dios te salve María llena eres de gracia el Señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte Amén entonces Jesús clamando otra vez con voz potente entregó su espíritu Dios te salve María llena eres de gracia el Señor el Señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo como era en el principio ahora y siempre por los siglos de los siglos Amén Oh mi buen Jesús perdona nuestros pecados líbranos del fuego del infierno lleva al cielo a todas las almas especialmente las más necesitadas de tu infinita misericordia Dios mío yo creo adoro espero y te amo y te pido perdón por los que no creen no adoran no esperan y no te aman Santísima Trinidad Padre Hijo y Espíritu Santo yo te adoro profundamente y te ofrezco el preciosísimo cuerpo sangre alma y divinidad de Jesucristo presente en todos los sagrarios de la tierra en reparación por los ultrajes sacrilegios e indiferencias con que el mismo es ofendido y por los infinitos méritos y del inmaculado corazón de María te pido por la conversión de los pobres pecadores por las intenciones del Santo Padre para ganar las indulgencias de este Santo Rosario Padre nuestro que estás en el cielo santificado sea tu nombre venga a nosotros tu reino hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo danos hoy nuestro pan de cada día perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden no nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal Dios te salve María llena eres de gracia el Señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María madre de Dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo como era en el principio ahora y siempre por los siglos de los siglos amén Dios te salve reina y madre de misericordia vida dulzura y esperanza nuestra Dios te salve a ti llamamos los desterrados hijos de Eva a ti suspiramos gimiendo y llorando en este valle de lágrimas ea pues señora abogada nuestra vuelve a nosotros tus ojos misericordiosos y después de este destierro muéstranos a Jesús fruto bendito de tu vientre o clemente o piadosa o dulce Virgen María amén invocación a San Miguel Arcángel Arcángel San Miguel defiéndenos en la lucha sé nuestro amparo contra la maldad y las acechanzas del demonio pedimos suplicantes que Dios lo mantenga bajo su imperio y tú príncipe de la milicia celestial arroja con el poder divino en el infierno a Satanás y a los otros espíritus malignos que andan por el mundo tratando de perder las almas amén oración oración a San José del Papa León XIII a ti bienaventurado San José acudimos en nuestra tribulación y después de invocar el auxilio de tu santísima esposa solicitamos también confiadamente tu patrocinio por aquella caridad que con la inmaculada Virgen María madre de Dios te tuvo unido y por el paterno amor con que abrazaste al niño Jesús humildemente te suplicamos vuelvas benigno los ojos a la herencia que con su sangre adquirió Jesucristo y con tu poder y auxilio socorras nuestras necesidades protege oh providentísimo custodio de la divina familia la escogida descendencia de Jesucristo aparta de nosotros toda mancha de error y de corrupción asístenos propicio desde el cielo fortísimo libertador nuestro en esta lucha contra el poder de las tinieblas y como en otro tiempo libraste al niño Jesús del inminente peligro de la vida así ahora defiende la iglesia santa de Dios de las acechanzas de sus enemigos y de toda adversidad y a cada uno de nosotros protégenos con perpetuo patrocinio para que ejemplo tuyo y sostenidos por tu auxilio podamos santamente vivir piadosamente morir y alcanzar la eterna bienaventuranza en el cielo amén invocaciones a nuestro señor Jesucristo Jesús hijo de Dios vivo ten compasión de mí Jesús imagen del padre ten compasión de mí Jesús sabiduría eterna ten compasión de mí Jesús esplendor de la luz eterna ten compasión de mí Jesús palabra de vida ten compasión de mí Jesús hijo de la virgen María ten compasión de mí Jesús Dios y hombre ten compasión de mí Jesús sumo sacerdote ten compasión de mí Jesús pregonero del reino de Dios ten compasión de mí Jesús camino verdad y vida ten compasión de mí Jesús pan de vida ten compasión de mí Jesús vida verdadera ten compasión de mí Jesús hermano de los pobres ten compasión de mí Jesús amigo de los pecadores ten compasión de mí Jesús médico del alma y del cuerpo ten compasión de mí Jesús salvación de los oprimidos ten compasión de mí Jesús consuelo de los desamparados ten compasión de mí tú que viniste a este mundo ten compasión de mí tú que libraste a los oprimidos por el diablo ten compasión de mí tú que estuviste colgado en la cruz ten compasión de mí tú que aceptaste la muerte por nosotros ten compasión de mí tú que yaciste en el sepulcro ten compasión de mí tú que descendiste a los infiernos ten compasión de mí tú que resucitaste de entre los muertos ten compasión de mí tú que subiste a los cielos ten compasión de mí tú que enviaste el espíritu santo a los apóstoles ten compasión de mí tú que estás sentado a la derecha del padre ten compasión de mí tú que vendrás a juzgar a los vivos y muertos ten compasión de mí por tu encarnación líbrame señor por tu nacimiento líbrame señor por tu bautismo y ayuno santo líbrame señor por tu cruz y tu pasión líbrame señor por tu muerte y sepultura líbrame señor por tu santa resurrección líbrame señor por tu admirable ascensión líbrame señor por la infusión del espíritu santo líbrame señor por tu gloriosa venida líbrame señor el señor esté con ustedes y la bendición de dios todopoderoso padre hijo y espíritu santo descienda sobre ustedes y los acompañe siempre podemos seguir en paz en paz en paz en paz Gracias.